Hola chicos, biquiños, pues nada, los países de la Unión Europea son un total de 28 y son los siguientes, Alemania, Austria, por orden alfabético, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia. Y sus capitales son, por orden, Berlín, Viena, Bruselas, Sofía, Nicosia, Zagreb, Copenhague, Bratislava, Luliana, Madrid, Tallín, Helsinki, París, Atenas, Budapest, Dublín, Roma, Riga, Vilna, Luxemburgo, La Valeta, Ángel, Varsovia, Lisboa, Londres, Praga, Bucarest y Estocolmo. Son un total de 28 países y no estoy segura en el concurso de la canción en la Unión Europea si participan todos o son algunos los más alentables. No sabemos si están todos, todos, todos recogidos son los más alentables. O sea, pues no lo sabemos, no estoy segura, no me acuerdo muy bien que hace muchos años que no veo el concurso de la canción, ni sé cuándo es. Este año no sé ni quién ganó, pero puedo buscarlo. A ver quién ganó este año. Que me parece que ganó una chica bastante salientable, a no ser que me he confundido con el año pasado. Voy a mirar aquí. Uy, no se ve. Bueno, sigo así. Concurso. Canción. Es que no me acuerdo ni cómo se llama. Yo sé que la OTIS son los países hispanos. Y el concurso de la canción europea no me acuerdo del nombre, Dios mío. Festival de Eurovisión, por favor. Festival de Eurovisión, por favor. Vamos a ver, vamos a ver. Eurovisión 2019, poco talento para tanto concurso de talentos. Y Holanda gana el Festival de Eurovisión 2019. La actuación de los distintos países ha sido determinada por el productor del concurso, Christer Borja. Su canción la venda en la última posición de la gran final del certamen europeo. Clasificados en la segunda semifinal en directo. Eurovisión 2019. Fiebre de Eurovisión, cómo es crecer en el concurso europeo de canciones. Noticias Israel. Eurovisión시간.com, Eurovisión en Europa de mañana, Vox Europe Español. Se celebra el 14 de mayo O sea que ya fue Y no me enteré Y estamos a 28 de mayo O sea fue justo hace dos semanas Y no me enteré Pero se nos da los sábados o los domingos 14 de mayo cae, martes Ah no, eso fue en 2011 A ver si es este fin de semana No, si ya dieron por ganar a Holanda En el festival de Eurovision 2019 Quiere decir que ya fue 19 de mayo O sea El domingo pasado Ayer no, el domingo anterior Qué lástima que no me enterase Con el rollo de las elecciones Bueno chicos, los que lo visteis Yo lo puedo ver por Youtube Y ver la canción ganadora Y ya os diré como es Puedo mirar la hora Holanda 2019 2019 Final de Eurovision 2019 Países Bajos Duncan Lawrence Canta Arcade Arcade lleva a los Países Bajos A ganar Eurovision 2019 A ver Si se escucha Si se escucha Pues se escucha Vamos a ver Qué le cuesta Vamos a ver Pues parece ser que le cuesta Un cachito Arcade Arcade Holanda Pues llegaba el tiempo Y ahora ya no llega A ver A ver Salta la anuncia Junco Lola Salta la anuncia Oficial Music Video Nera Eurovision 2019 Precioso Verdad Está en el agua Está en el agua Está en el agua A small town boy In a big arcade I got addicted to a losing game All I know All I know Loving you is a losing game How many pennies In the sloth Giving us up Didn't take a lot I saw the end For it be gone Un poco de música Niño Ya sabe Me dijo Me dijo que si no la podía Entera No tenía que pagar Los derechos de autor Que eso se dio Un poquito Pues España No sé con qué canción Participé La voy a mirar ahora Pero ya no me da tiempo Porque me he costado Sacar esta Y espero que Habéis calificado algo ¿Sí? Chao Besos Besos ¡Gracias!